Al que Madruga es un programa conducido por el Padre Modesto Lule desde Texcoco, México y producido por Guadalupe Radio. En este programa crecerás más en la fe y especialmente conocerás del Santo del Día, entre muchos temas más. Santo no es aquel que nunca ha pecado, sino aquel que se levantó de sus miserias. Vamos a escuchar el segmento, el Santoral de hoy, y aprendamos de aquellos hombres algunas enseñanzas para poder mantenernos en el camino que nos lleve al encuentro con Cristo, es decir, en el camino de la santidad. A tiempo con el tiempo, para que lleguen a tiempo. Son las seis de la mañana con cuarenta y siete minutos, hora de California. Son las seis de la mañana con cuarenta y siete minutos, hora de California. Ocho de la mañana con cuarenta y siete minutos, hora del centro de México. Son las nueve de la mañana con cuarenta y siete minutos, hora de la Florida, hora de New York. Muchas, pero muchas gracias. Lunes, lunes ni las gallinas ponen. Y ahora también hasta las cuestiones técnicas aquí tenemos problemillas. Pero, pues, lo bueno que más o menos ya le arreglamos. Más o menos ya le arreglamos. Y ahí estamos al pie del cañón. Bueno, mencionábamos, pues, que el día de hoy la iglesia tiene presente a San Lucas. San Lucas, evangelista, discípulo de San Pablo, médico. Y ahorita mencionamos más cosas sobre él. También la iglesia tiene presente a San Asclepiades. San Asclepiades dice que murió allá en el año doscientos dieciocho. También la iglesia tiene presente a los santos Próculo, el diácono y Euticio y Acuto. Allá del siglo cuarto, allá en la ciudad de Pozuoli. También la iglesia tiene presente, ahí en la localidad de Rion, en Aquitania, a un santo que lleva por nombre Amable. ¿Cómo te llamas? Me llamo Amable. Está como aquel señor, ¿no?, que vendía alegrías, pero que andaba muy triste. Puede ser. O por ahí una persona que se llama Modesto, ¿verdad?, y que... ¿Cómo le cuesta? Bueno, pues, este sacerdote se llamaba... Se llama Amable. La iglesia hoy lo tiene presente dentro del santoral. La iglesia en Austracia tiene presente a San Monón. Monón dice venerado como eremita. Murió en el año seiscientos cuarenta. Allá en España la iglesia tiene presente a San Pedro de Alcántara, presbítero, de la orden de los hermanos menores. Entonces, dice que adornado con el don del consejo, algo que deberíamos de pedir nosotros regularmente, y de vida penitente y austera, reformó la disciplina regular en los conventos de la orden de los hermanos menores en España. Siendo consejero, incluso, siendo consejero con razón, yo decía, oye, ese nombre me suena, ese nombre me suena, San Pedro de Alcántara. Pues este era consejero de también una santa que hace poquito acabamos de celebrar, Santa Teresa de Ávila. Entonces, el consejero y el guía espiritual de Santa Teresa de Ávila, San Pedro de Alcántara. Ahora, ¿ustedes cuando andan haciendo dificultades piden consejo o no piden consejo? ¿Se dejan llevar por lo que sientan y sienten y todo? Hay algunas personas que buscan consejo, pero lamentablemente buscan consejo donde, pues nomás donde el consejo bueno no se los van a dar. Donde el consejo tergiversado, distorsionado, retorcido, va a estar ahí presente. Entonces, analicen muy bien a quién le están pidiendo consejo. Si es que piden consejo, porque hay muchas personas que a veces, nomás no. Entonces, cuando, claro, hay personas también que de repente exageran, oye, prácticamente quieren que les den consejo de qué calzón se tienen que poner. Oiga, es que tengo dificultad, no sé qué calzón ponerme, el rojo o el fuchsia, porque, pues, no sé, ¿usted qué me dice? Cosas, cosas simples y cosas pequeñas, ¿no? Entonces, hay que buscar el consejo, pero dentro de lo que vendrían aquellas, hacer aquellas cosas importantes. Bueno, el último santo, San Isaac, San Isaac, Joques, dice presbítero de la compañía de Jesús, fue mártir, dice que fue convertido en esclavo por los indígenas, los cuales le cortaron los dedos hasta que le abrieron la cabeza a hachazos, como medio de, para torturarlo. Con medio de torturación, dice que le fueron cortando los dedos y después le abrieron la cabeza a hachazos. Esto fue en Canadá, en Canadá, allá, el martirio de San Isaac, Joques, dice, en el año 1646 murió. Y, bueno, pues, ahí está lo que vendría a ser todo el santoral que la iglesia nos presenta el día de hoy, 18 de octubre. Dice, bueno, pues, acá estamos mirando ahí los comentarios y demás. Oye, con relación a San Lucas, creo que lo más propio es decir médico y no tanto doctor, médicos. Y hablando de San Lucas, que de profesión era médico y ayudaba a los demás, yo creo que también podemos conectarlo con lo que vendrían a ser las funciones o las profesiones que se puede tener en la vida. Y hablando de los médicos, por ahí encontré lo que vendría a ser una lista de los ocho santos patrones de los médicos para encomendar su profesión. La iglesia católica cuenta con varios médicos que tuvieron fama de santidad y que han sido elevados a los altares. Ahora considerados como patronos de los médicos e incluso hace poquito allá en Venezuela también fue ya declarado santo, ¿verdad? O beato. No me acuerdo ahorita. Ahorita vamos a ver si aparece por aquí. Dice, ciertamente Jesús realizó varios milagros de sanación, con lo que dio ejemplo sobre la caridad y la compasión que se debe tener con aquellas personas que sufren. Y posiblemente San Lucas, evangelista, que no conoció a Jesús en persona, pero que lo conoció a través del testimonio de los demás, haya sido el primero en encabezar la lista de los santos médicos. Ya que hay indicios de que practicó esta noble profesión, ayudando ciertamente a Pablo, de quien pues él era su maestro. Pablo era su maestro. San Lucas nació en Antioquía, allá en el siglo primero. De profesión fue médico, obviamente escribió el evangelio de Lucas y también los hechos de los apóstoles. Entonces, algunas tradiciones apuntan a que Lucas también sabía pintar. Incluso se dice que, pues por ahí hizo algunas pinturas, incluso hasta de la Virgen. Eso es como una tradición, porque no está escrito ahí en la Biblia, porque no está. Aunque él es de los evangelistas el que más detalles pone en el evangelio, pero no aparece pues ahí todo lo que, incluso de él no se sabe mucho. O sea, de él se sabe de la presencia y todo y se sabe que escribió, pero no es tan protagonista de lo mismo que él está escribiendo, como que se dedica más a querer plasmar en sus escritos lo que Dios hacía, pero en los demás o por medio de los demás. Pero hay una tradición que se dice que también era pintor. San Lucas es el único de los evangelistas que posiblemente no era judío. Y esto por los pocos datos que se tienen, ¿verdad? Estaba muy preparado en el saber de su tiempo y conocía bien la lengua y literatura griegas. San Cosme y San Damián, que fueron hermanos gemelos, eran médicos de profesión y prestaban su servicio de manera gratuita en Siria en el siglo III. Acuérdense que estamos mencionando una lista de los que podrían ser santos patronos de los médicos. San Cosme y Damián, durante la persecución que encabezó el emperador Dioclesiano en el Imperio Romano, ambos padecieron el martirio y fueron decapitados. La iglesia que se levantó en el lugar de su muerte se convirtió en el lugar de peregrinaciones y por ello en la Roma cristiana se levantó un templo en el foro romano en el siglo VI. Entre las cosas que se le atribuyen a estos santos está el primer trasplante del que se tenga memoria, San Cosme y San Damián, tratándose, dice, de una pierna. Ellos son los santos patronos de esta profesión de los trasplantes, San Cosme y Damián, médicos. Pero también la iglesia tiene presente a otro santo que es médico, en este caso, San Pantaleón. A finales del siglo III, San Pantaleón era otro prestigiado médico, siglo III. Pero por ayudar a los cristianos fue condenado a muerte y se cuenta que cuando fue decapitado, un árbol cercano que estaba seco floreció al instante. Eso es lo que se dice de la tradición. Vámonos a otro santo, San Gregorio Hernández. La lista de santos y santas que han acompañado en el dolor a los enfermos es demasiado larga y aún hay casos notables que llegan a nuestros días, como por ejemplo, José Gregorio Hernández, conocido como el médico de los pobres. Entonces, sí, ya fue declarado santo San Gregorio Hernández allá en Venezuela. No, no es santo todavía, ¿verdad? O ya es, no, es beato, 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 beato. Sí, ya me equivoqué aquí yo. Pero es beato San José Gregorio Hernández, sí. Hasta hace poquito. ¿Ya fue beatificado? Es que no me acuerdo tú si ya fue beatificado. Creo que sí. Sí, ya no me acuerdo cuándo fue, pero es que estos apuntes de los santos médicos, pues tiene ya ratillo y no está actualizado. Pero el otro, que sí es santo, y que ustedes de hecho pueden mirar por ahí la película. A ver, ¿quién de ustedes, de los que está por ahí este conectado y que no tiene nada que hacer, que me investigue cuándo fue la misa de beatificación de José Gregorio Hernández? En vez de que estén ahí escribiendo cosas que no, investiguenme ahí cuándo fue la misa. Es que yo no me acuerdo. No me acuerdo cuándo fue la misa de beatificación de... O todavía no es, no, pero creo que sí ya fue. Si mi memoria de teflón no me falla, ya fue. A ver, hay que me investiguen, por favor. Giuseppe Moscati es el otro médico. Un médico notable del siglo XX fue el italiano San José Moscati o Giuseppe Moscati. Allá murió en el año 1927, quien además era investigador científico y catedrático. Quien siempre atendió de manera gratuita a los pobres y fue beatificado por el Papa Pablo VI en el año 1975 y canonizado por San Juan Pablo II en el año 1987 en la Basílica de San Pedro. Bueno, también otro de los santos, que si bien a lo mejor no tenía el título de médico por sus circunstancias culturales y lo que sucedía en aquellos tiempos, es San Martín de Porres, que podríamos decir que se dedicaba también a atender a los que estaban enfermos y demás, aunque no era médico como tal. Mira nada más, si dice sí, su misa de beatificación, dice ya tiene rato. Pero estoy pidiéndoles, hombre, que me investiguen en qué fecha fue. San Martín de Porres dice, en el continente americano destaca al santo peruano mulato Fray Martín de Porres. Murió en el año 1639, quien aprendió el oficio de la farmacia y de la herbolaria medicinal e ingresó con dificultad por el color de su piel a la Orden Dominica y se consagró al cuidado de los enfermos, atribuyéndole varios milagros estando en vida. Bueno, también ahí está. Disfruta del programa completo desde nuestra aplicación de Guadalupe Radio en la que encontrarás más contenidos como este. Por eso, descarga la aplicación, regístrate gratuitamente y vive tu fe con una gran variedad de contenidos.